iniciar grabación hola socráticos del ritmo ahora tengo que mirarlos a esa cámara estoy con otra cámara aquí un poco rasquita hoy día a petición de un auditor auditor o no oyente televidente ahí está un televidente me pidieron que hablara sobre análogo versus digital digital versus anal análogo eso no sé qué voy a hablar de esa hueá si análogo versus digital en la guitarra voy a tratar de explicarlo con mis palabras de mi forma socrática le voy a dar el mejor ejemplo que se me ocurre que es con una flor o una flor una flor de verdad de la naturaleza que sale ahí en el patio en tu jardín vendría a ser el universo análogo el universo análogo una flor de verdad que tiene olor tiene pétalos las puedes tocar todo ya una flor de plástico china o no sé de dónde vendría a ser la parte digital o sea lo digital es como una representación de lo análogo pero es algo artificial porque eso es lo que entiendo yo por digital versus análogo es como una representación de algo natural pero que lo estamos tratando de imitar de forma artificial la fotografía por ejemplo la foto el rollo en los años bueno cuando empezaba la fotografía era un rollo que tú lo metí ahí en la cámara y tomar una foto después llevaba ese rollo que es de una película de plástico no sé en realidad exactamente qué plástico será pero es un rollo de plástico y lo revelan en un laboratorio entre comillas fotográfico y te entregan una foto así como impresa digamos en papel fotográfico esa foto es análoga digital son las cámaras que tenemos día el teléfono todo eso es digital son bits ya son bits son píxeles ahí tenía una representación digital que es pixel que significa cuando tú tienes la foto el ejemplo que le estoy dando de una foto análoga que seguramente voy a ponerlo ahí en la foto análoga no se le ven píxeles cierto es todo como continuo aunque un poco borroso cierto no es tan nítida como una foto digital pero en cambio la foto digital está llena de cuadritos aquí voy a poner una foto digital está llena de cuadraditos pequeños que si tú le haces un tremendo zoom veis puros cuadraditos que es lo que me dice eso lo análogo es natural lo análogo es continuo y lo digital es discreto no es continuo voy a seguir con los ejemplos mejor si me estoy yendo para otro lado voy a seguir con otro ejemplo otro ejemplo bueno vamos a llegar a lo que es la música los ejemplos son obviamente los medios de cómo uno escucha la música por cd por no sé por mp3 ahora por streaming que es lo mismo que mp3 pero en una red que más vinilos cintas de casete etcétera ya el vinilo y las cintas de casete son medios de audio análogos hay una representación real entre comillas real o natural digamos la mejor natural del sonido el disco ya el disco compacto como éste aunque alguien podría pensar que es análogo no es análogo la representación que se hace en el disco ya es digital o sea el sonido que tú tenía aquí ya digital a partir de esto y después tenemos la era de la computación en donde al igual que la fotografía digital tenemos que la onda porque el sonido es una onda cierto entonces que es lo que se hace mediante los distintos formatos que hay de sonido que son el web que bueno en realidad de wave mp3 y otro formato ojje flag etcétera que lo que se hace se trata de representar el sonido de una forma digital o sea discreta algo que es análogo mi voz es análoga y ahora está pasando por este micrófono y se está yendo una tarjeta de sonido al computador y eso es digital o sea esta voz va a quedar digitalizada no va a quedar grabada de forma análoga y ahí es donde empiezan los problemas de que es mejor lo análogo lo digital no es mejor lo análogo porque es real claro es lo real en cambio lo digital es una representación de eso real yo creo que esa es la mejor forma de entenderlo en realidad ahora vamos a la parte de la guitarra a que lo llevamos la guitarra a los amplificadores hay amplificadores que son a tubos amplificadores a transistores que son análogos eso es análogo y después tenemos amplificadores que vienen con que se llaman modeladores vienen con efectos digitales ya esos amplificadores son digitales amplificadores directamente que traen un modelador dentro y es todo digital dentro ya ya existe esa tecnología en amplificadores una es eso en los amplificadores pero como yo soy un loco rayado de los pedales vamos a hablar de los pedales ya de estos pedales pedales ya este pedal es un fuz es una copia del big math pi y es análogo una distorsión análoga entonces vamos a hablar de los que pasa con los pedales porque eso es lo que le interesa a ustedes por cual el que es mejor el pedal análogo o el pedal digital mirar que lo que pasa los primeros pedales que seguramente voy a poner una foto por ahí con el primer pedal no sé en qué año fue exactamente pero fue en la década como de los 60 cuando salió el primer pedal y es un pedal son pedales análogo que pedal fue bueno voy a dejar ahí una cosa diciendo cuál fue el primer pedal porque tengo que buscarlo porque no me sé todas las cosas ya no tengo todas las respuestas ok entonces el primer pedal es un pedal obviamente análogo y lo que sí sé que en el año 1975 event y creó el primer pedal digital que vendría a ser este que más que un pedal es como un efecto de rack que era un como que se llama el pedal es el E20 H910 Armonizer un armonizador que es lo que hace un armonizador tú tocáis la guitarra suena de una forma bueno les dejo un vídeo por aquí donde hago un demo de un armonizador entonces este fue ese fue el primer pedal digital en 1975 hace caleta tiempo en los años 80 se siguieron haciendo pedales digitales pero el problema fue que se empezaron a meter en otras cosas digitales en distorsiones por ejemplo en reverb en delay etcétera y lo que la gente siempre reclama es que no suena igual a un pedal análogo pero en esos tiempos era como obvio y lógico que lo digital no sonaba también como lo análogo porque era una tecnología relativamente nueva en pañales y que más encima estaba tratando de imitar lo análogo entonces obviamente no iba a obtener los mismos resultados entonces la gente prefería lo análogo y hoy día año 2023 con toda la tecnología que tenemos inteligencia artificial tiktok entonces tenemos gran tecnología grandes cosas para que la gente piense que la tierra es plana grandes tecnologías y avances y entre esos avances está lo digital lo digital avanzado pero un montón una enormidad increíble así es que hoy día yo reto a los puristas de lo análogo que hagan estos test hay varios en internet en youtube hay varios blind test en donde te hacen escuchar un modelador de amplificadores digital obviamente y que son las estas típicas pedaleras las voy a dejar ahí las que emper fractal helix etcétera a todas estas pedaleras que son modeladores de de amplificadores y lo ponen al lado del mismo amplificador por decir algo un jcm 800 un modelador del jcm 800 y el jcm 800 original y trata de ver cuál cuál es cuál cachai para empezar suenan distinto yo yo he escuchado varios vídeos y he visto varios no he probado no he tenido la oportunidad de probar uno de esos modeladores tan espectaculares como el camper o el fractal no lo he podido probar en persona pero he escuchado los demos y todas esas cosas y realmente suenan casi casi iguales siempre la única diferencia que noto es que hay uno que suena un poco más agudo o en frecuencia digamos en ecualización suena distinto al otro nada más el resto suena pero idéntico es casi imposible diferenciar cuál es cuál y en cuanto a calidad de sonido es pero realmente realmente sorprendente a lo que ha llegado lo digital porque le digo esto me acuerdo hace hace muchos años atrás y fines de los 90 estaban estas pedaleras zoom que traían un efecto digital y claro ahí lo digital se armó una muy mala fama porque claro sonaba plástico sonaba falso se notaba que el efecto no estaba bien traía varios efectos y que no estaba muy muy bueno incluso me acuerdo de que de haber probado una pedalera que era más o menos vacancita una digitec rp6 y que también traía efectos que eran bueno era toda digital esa pedalera y también traía efectos que bueno que no te convencían mucho cuál es mi opinión ahora les voy a dar mi opinión esta es la parte que ustedes deberían escuchar bien y saquen apuntes cuál es mi opinión sobre el análogo digital si tú me ponía una pistola en la cabeza yo te diría prefiero quedarme con lo análogo pero lo análogo tiene sus ventajas y desventajas y lo digital tiene sus ventajas y desventajas pero lo digital tiene muchas ventajas porque suena casi 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 idéntico a lo análogo porque ha avanzado tanto la tecnología que es literalmente así o sea suenan casi iguales entonces no veo la razón para seguir usando análogo en algunas situaciones entonces no sé por qué chucha estoy cogiendo el análogo estoy cogiendo el análogo en realidad porque yo tengo puro amplificadores análogo y puras pedales no tengo de todo tengo pedales análogo y digitales ahí tengo mezclas de cosas yo siempre estoy muy abierto a experimentar con distintos pedales digitales a mí me da lo mismo a mí me importa que suene bien y yo creo que lo digital está sonando muy bien hoy día por ejemplo hablar con un amigo porque yo no usaba pedales pedalera de estas fractales o de estas cosas y realmente no necesito eso porque acá en mi home studio tengo los amplificadores entonces no voy a vender todos esos amplificadores para comprarme una pedalera fractal y no estoy saliendo a tocar mucho ahora por ejemplo qué ventajas le veo a esas pedaleras digitales como fractal o como se llama la otra o que emper eso es que tú tenis en esa caja tenis todo tenis todos los efectos tenis emulación de amplificadores etc tú llevas eso y lo conectas y te largas a tocar en cambio en la parte análoga que tenis que hacer tenis que llevar un cabine un cabezal o un amplificador grande pesado tenis que llevar más encima una una maleta con pedales con todos tus pedales y tus cosas cables interconectar entre eso pero eso es lo divertido también reconectar todo eso probar distintas posiciones etcétera esa es la gracia encuentro también de usar este tipo de pedales análogos por eso prefiero lo análogo entonces hoy día lo digital por ejemplo en qué escenario o sea en qué situación yo usaría estos pedales digitales simple si yo tuviera mi home studio todo digital todo en el computador si yo estuviera tuviera que armar mi home studio en un en un departamento que está ahí si me fuera a vivir en un departamento no podría meter boche como puedo meter acá en una casa con un amplificador grandote con guitarra entonces en esa situación obviamente que es súper útil y la diferencia de sonido no es tanta como 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 dato curioso les digo de que el último disco de Joe Satriani se llama The Elephants of Mars ya ese disco Satriani lo grabó todo con efectos digitales con software en un pc creo que lo grabó con puros plugins en un software qué otra ventaja tiene de grabar así con plugins tiene una ventaja que es que queda tu sonido en bruto grabado o sea sin sin efecto o sea la guitarra sola pelada así sin nada sin distorsión sin nada y eso queda grabado así entonces tú puedes colorear el sonido como tú queráis después de haberlo grabado me entendí o sea podí ponerle una distorsión cambiarle la distorsión ponerle todas las distorsiones que queráis ponerle un chorus ponerle un delay ponerle rever sacarle el rever subirle ya todo eso lo podía hacer como en postproducción que se dice en cambio cuando yo estoy grabando de la forma que grabo yo pongo un amplificador seteo mis pedales conecto la guitarra le pongo micrófono al amplificador y me pongo a grabar ya yo tengo que estar muy seguro de que ese es el sonido que yo quiero para tal tema porque una vez que lo grabe no hay vuelta atrás va a sonar así y después bueno se puede ecualizar digamos la mezcla etcétera etcétera pero básicamente es así o sea si le pongo una distorsión yo no le voy a poder sacar esa distorsión y ponerle otra a la grabación va a quedar así bueno esa una de las grandes ventajas que tiene el mundo digital y bueno lo práctico lo práctico yo lo encuentro súper práctico la practicidad de estar llevando un una pedalera que a lo mejor igual son grandotas pero igual es una pedalera yo hay una pura pedalera y te largas de tocar con eso entonces eso lo encuentro muy práctico y y eso es lo bueno yo yo le aseguro les doy firmado que si yo saliera ahora hoy día en pleno año 2023 saliera a tocar en vivo y tocara harto digamos en lugares que lo ameriten no en los bares seguro que llevaría una pedalera de esa y no andaría con equipo ni tanta cosa guitarra un cable y una pedalera es un par de cables y eso o sea al final mi mi conclusión ahora vamos a decir conclusión o sea si ustedes me hacen elegir yo en realidad voy a escoger algunas cosas voy a escoger que son análogas y otras cosas las puedo escoger digitales yo tengo varios pedales digitales delay etcétera y pedales locos que son medio rayados y digitales entonces si me dan a escoger yo a mí me gusta combinar las dos cosas lo mejor de dos mundos ustedes lo que tienen que hacer y lo que yo les recomiendo como conclusión es que escuchen prueben los pedales no se larguen a hablar porque lo vieron en un foro o lo vieron en un vídeo como este etcétera armense su propia opinión escuchando probando los pedales probando la diferencia entre algo digital y algo real y ahí escojan el que más les guste más si esta es una cuestión de gustos ya para los gustos colores es así y el mundo digital en los pedales y en la música y en la guitarra llegó para quedarse definitivamente ahora ir a morir la parte análoga yo creo que no realmente pero lo digital llegó para quedarse y hay un montón de bandas de las bandas de sus bandas favoritas que están tocando así con puro fractal y todas esas pedales todas esas cosas tc electrónica etcétera así es que eso esa es la conclusión la conclusión es busquen su propio sonido que más les guste y no se dejen llevar tanto por las opiniones de los demás ni la opinión mía vale que hay en paz y eso sería todo de bla bla guitarrístico cuídense harto y ya chao nomás